Cuál es la caja de abajo? Uy eso que? Cuál es el precio de esto? pues no se es como una curiosidad es completo de bebiendo la mecha es que eso lo que lo protege y ya no sabe es que eso lo que lo protege eso pero es que ¡Gracias! ¡Gracias!